Nadie es mejor que nadie, o sea, si uno hace bullying es porque eso le divierte hacer sentir mal a otras personas, cuando no deberían hacer sentir mal a nadie. No, 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 no. A veces el verdadero valor se encuentra en las personas que menos imaginamos, y eso se ve reflejado en las hazañas que ha realizado. Ella es Karen, actualmente está venciendo al cáncer, un acontecimiento que cambiará su vida para siempre. Pues Karen, desde que nació, nos dijeron los doctores que tenía problemas, no nos dijeron exactamente qué tipo de problema era. Y pues fueron una serie de estudios, entonces nos mandaron a Guadalajara, allá con un genetista, él nos dijo que era un problema psicomotor. Ahí todavía no se le detectaba que era la escoliosis, la escoliosis le resultó como ya pasando poquito los 5 años, 6, se empezó a disparar en su crecimiento, muy acelerado. Y ahí lo mencionaron que es un síndrome que se llama Sotos, que es un crecimiento acelerado en la infancia, porque ella siempre estuvo muy alta en comparación de los demás niños, por su edad, ella iba muy, muy arriba. Karen tiene un síndrome de Sotos, que es una enfermedad genética muy rara, muy poco común, incluso aquí en Aguascalientes probablemente sea de los escasos casos que hay. Y este síndrome se caracteriza por un macrocrecimiento, es decir, un niño que empieza a crecer de manera muy rápida, incluso Karen siempre se caracterizó por ser una niña mucho muy alta, una niña grande del salón. Tienen algunas características, por ejemplo, en su carita, que tienen carita afilada, son niños muy risueños, su cabecita se ve grande por lo mismo que son grandes. Y, pues, algunos problemas de aprendizaje, que eso es muy variable, ¿no? Karen, por ejemplo, ha podido estudiar, ahora sí que con algunas adaptaciones, con algunas facilidades, algunas dificultades, pero pues lo ha logrado de una manera, pues, mucho, muy, muy positiva. Bueno, más que mis padres, así es como, son como mis amigos, o sea, compartimos cosas juntos, con mi hermana, o sea, todo muy, somos muy lindas las tres. Esta convivencia aquí en la casa la queremos mucho, y a donde quiera que vamos, va con nosotros. Nunca la hemos dejado así como a un lado, al menos que sea, por ejemplo, actividades que hay que caminar mucho, pues, ella no camina tanto, se cansa. Pero, pues, que si son reuniones, pues, sí va. O sea, si se trata de caminar, por ejemplo, mucho en el centro, pues, no hay, si no, no podría, porque se cansa. Camina dos cuadras y ya se cansó. Pero tratamos de que a todas las demás actividades sí, si participa, por ejemplo, ir al cine, ir a restaurantes, ir de compras, ahí sí. Lo que los puede llegar a limitar no es tanto las actividades escolarizadas, o sea, lo que es la relación entre los compañeritos, entre los amigos, etc. Sino más bien, a veces, algunas condiciones, pero de carácter médico. Son chiquitos que, pues, constantemente tienen que ser vigilados por su ortopedista, porque, pues, como crecen muy alto, pues, a veces pueden tener problemas de difumidades en su columna, entonces hay que estarlos vigilando. En ocasiones hacer tratamientos, en ocasiones no. También es importante, por ejemplo, que se estén atendiendo desde el punto de vista de estar al pendiente de su hígado, de su corazón, etc. Porque, como les digo, crecen tan rápido que, bueno, hay que vigilar que todo eso vaya como en armonía. Para Karen, fue muy importante el contar con el apoyo del CRIT en su desarrollo, no solo por las actividades de rehabilitación psicomotora que realizaba, sino también las actividades de socialización y de integración. Aquí encontró un segundo hogar. Mi nombre es Patricia Zoe Escobar Limón. Yo me encuentro en la Subdirección de Atención al Público de aquí de CRIT, Aguascalientes. Estoy encargada de las familias de aquí del CRIT. Este es el pasillo de los médicos. Les va a aparecer en su agenda este ícono, este dibujito, con ese avioncito que está allá. Y lo podemos distinguir también porque hay unos, bueno, hay un helicóptero y un avión en la recepción. Entonces, todo este pasillo se encuentran médicos en rehabilitación, la neuróloga, la pediatra, el ortopedista, la nutrióloga, los odontólogos. Y, bueno, se hacen algunos estudios, el urólogo y se hacen algunos estudios de urodinamias, por ejemplo. Karen inició hace, bueno, empezó a venir aquí al CRIT desde el 2003 y egresó en 2013. Quiere decir que estuvo 10 años dentro de aquí de la institución. Estuvo recibiendo diferentes servicios, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación física, desde la valoración clínica con el médico en rehabilitación física. Estuvo pasando con genetista, estuvo pasando al servicio de terapia física, terapia ocupacional. Estuvo en deportes y estuvo participando en Club Amigos Teletón. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Todos saben quién manda en esta school, porque nosotras somos gente cool, gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse huir. También se preparan a los niños tanto para primeras comuniones, confirmaciones, básicamente. Se preparan todo un año y en el mes de junio, pues ya se lleva a cabo la gran celebración. Bueno, ingresé más bien a los 6 o 7 años, bien chiquita. De tanque terapéutico, que es un servicio grupal para las familias. Dependiendo de los objetivos de rehabilitación que tiene cada uno de los niños, el médico determina si es importante que pasen a tanque terapéutico con otros niños a realizar sus ejercicios. Se realizan ejercicios en agua calientita. No sé si tienen la sensación del calorcito que genera el agua. A mí me enseñaron muchas cosas a coordinarme, más que a coordinarme a mejorar mi postura. Y a socializar con las personas. Generalmente ella con sus terapeutas trabajaba duro, eso sí. Sí es importante decir que no solamente venía a la parte de la pachanga dentro de la institución, sino también era muy disciplinada en todas las actividades o en todos los ejercicios que le correspondía hacer justo para mantener su buen estado de salud. Y estaba como muy al pendiente de que estuviera bien puesta su corset para mantener su columna y poder realizar y tener una mejor calidad de vida. La relación que generalmente Karen tenía con sus terapeutas era muy buena. Era más de amistad entre esa amistad y esa disciplina que también tenía que seguir para realizar lo que tenía que hacer en cuanto a sus ejercicios. Cuando son niños, realmente la integración o la inclusión es muy sencilla, porque los niños no tienen prejuicios. Ellos les llama la atención algo y se acercan y preguntan con una naturalidad que los adultos deberíamos de conservar, que por desgracia la perdemos. Si se maneja de una forma adecuada por los adultos, el niño no tiene ningún problema. Se puede integrar a todas sus actividades. Ya lo que viene siendo la primaria, sobre todo en los últimos años, la secundaria, pues se va a enfrentar a lo que se enfrenta cualquier adolescente. En primaria tuvo muy buen apoyo. Donde sí hubo mucho problemita fue en secundaria. Ahí sí le hacían mucho bullying por su altura, le ponían apodos. Y ahí no tuvo amigas. Las amigas eran muy crueles. Bueno, no eran amigas, las niñas. No le ayudaban. Había mucha rebeldía en esa edad de parte de las que estaban en su salón. Y ahí fue una etapa como muy difícil y hasta se nos hizo muy larga para que terminara su secundaria porque no la juntaban en equipos, se burlaban de ella por su estatura. Le hacían cosas de maldades, por decir. Es muy importante para nosotros que la gente venga, conozca qué es lo que estamos haciendo, cómo es que estamos trabajando a favor de las personas con discapacidad y que lo viva, que venga y viva esto. A situaciones de autoestima, a situaciones de relación, a situaciones hasta de bullying. Esos son los siguientes retos. Los chicos con cirugas de Soto, como les decía, son niños con un crecimiento grande. Entonces son niños altotes. Son niños que, por ejemplo, si convivieron constantemente con niños chaparritos, pues por lo mismo de su altura y aparte sus problemas de su columna, a veces puede ser que estén un poquito inclinados. Y eso se puede prestar a que algún maldoso empiece a hacer algún comentario o algo que pudiera afectar al adolescente, que es importante en esta etapa la autoestima. Como cualquier adolescente, se debe trabajar la autoestima de tal manera en que cada uno se acepte como es, para que lo que pase alrededor no te afecte. En ocasiones, muchos chicos que estuvieron en rehabilitación cuando eran niños, cuando es adolescencia, requieren, pero más bien como un apoyo psicológico, por estos cambios de transición. Pues hice más amigos en la prepa, porque en la secundaria no tanto. Ahí sufrí de bullying en la secundaria. Más bullying que amigos, o sea, me fue mal. Y la prepa, pues más maduro, hice más amigos. Me integré más con el visto. Un niño con síndrome de Sotos generalmente se diagnostica en los primeros meses de vida porque pueden tener un retraso psicomotor o simplemente se observa que el desarrollo es un poco diferente al resto de los niños. Me invitaron a participar en un negocio y yo dije, pues, ¿cuál es? Sí, sí, sí. Yo he impreso todo. ¿Y que hiciste bailaste? Sí. Karen comenzó en el, como les decía, en Club Amigos Teletón, comenzó siendo una niña muy tímida, que hablaba con muy pocas personas. Después, poco a poco se fue integrando cada vez más Karen en las actividades que teníamos y fue adquiriendo mayor confianza. Un día, resulta que no llegó al programa de Club Amigos, teníamos, estaba compuesto, de verano Teletón estaba compuesto con diferentes talleres. Y un día no llegó la maestra, era clase de baile. Y Karen dijo, a ver, Pati, yo puedo ser la maestra de baile. Y pues, a partir de ese día, Karen empezó a, aun cuando no, no quedó como encargada general, pues, del taller, pero sí, ella organizaba los grupos de chicos y de chicas, ponía pasos, sus coreografías, estaba ensayando constantemente con los niños, ella ensayaba sus propias coreografías. Recuerdo mucho que le puso la coreografía a los chicos del staff, teníamos un grupo de chicos de 33, formado por 33 chicos, que puso los pasos para una presentación que tuvimos en el teatro, en el Teatro Morelos. Ella puso la coreografía como tal y, bueno, nos divertimos y pasamos días padrísimos con Karen. Eso es algo que recuerdo mucho, que pasamos con ella justo aquí en el CRIP, en un verano Teletón. Siempre he sido una niña muy alegre, muy participativa. Desde el kinder, en guardería también, le gustaba participar en bailables, en todas las actividades. Ella estaba en todas las clases habidas y por haber, se metía a deporte, se metía a taller de pintura, a taller de música, a taller de baile. Ella era una chica que de ser una chica muy, muy tímida, llegó a ser una chica muy participativa dentro de todas las actividades que teníamos aquí y las actividades que teníamos fuera de la institución. Después de la prepa, pues sí, empecé a estudiar en el CAND laboral. Creo que fue en dos CANDs que estuve así como estudiando en gastronomía. Y otro fue en el Teletón, que fui a, ahí estudié bisutería en el Teletón. Y después de eso, pues estudié gastronomía y hasta fui un tiempo como ayudante de niños en un CAND laboral. Sí, bueno, pues niños así como con síndrome de Down, o sea, con el autismo, así. O sea, que a mí me gusta llorar para personas iguales a mí y que sientan que, pues, que hay que seguir adelante. O sea, no importa cómo estén o que padezcan, sino, pues, la vida sigue. Hace poco, estuve en México como seis meses aproximadamente, porque, aparte de que tenga escoliosis, aparte de todos los que ya la saben, me diagnosticaron leucemia o mielosplasia, que es cáncer de médula, y, pues, le llevó a un poco difícil, pero, pues, con buenos ánimos y, pues, ahí va. Ella ya había aceptado que iba a tener sus pequeñas limitaciones, podríamos decir así que son pequeñas, porque ella hace muchas actividades normales. Pero, entonces, este, pues, se enferma de otra cosa muy diferente, que fue la leucemia, y ahí como que sí nos cambió un poquito más, porque antes ella iba a danza, iba a su preparatoria, entonces tuvimos que cambiar nuestras actividades por la delictado de la enfermedad, y fue cuando ingresó a piano. Cambió nuestra actividad, pero ella le sigue echando ganas a lo que sea, a lo que le gusta, cosa que le gusta, a ella lo hace bien. Se dedica a eso. Por ejemplo, si es, este, como ahorita que es el piano, le gusta mucho ir a sus clases. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y que, por ejemplo, dejándonos de la coleosis al cáncer, el cáncer quiere que tengamos miedo, pero yo lo recibo con mucho amor y que sí se puede. Yo creo que se ha avanzado mucho, si vemos a lo mejor al México o al Aguascalientes, más específicamente hablando de hace 15, 16, 17 años, se ha avanzado mucho en relación a inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, creo que también nos falta mucho por trabajar, por seguir poniendo esa semillita para que vaya creciendo y vaya floreciendo. Aunque ya se ha puesto, creo que nos falta todavía sembrar mucho más en la gente, en la población en general, para que sea una inclusión y que no se quede nada más en la integración. Ah, sí, sé que existes, pero realmente no hay una participación real. Creo que ya hay mayor participación, sin embargo, necesitamos trabajar para que haya más. Sí, yo creo que sí hay. Sí, 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 yo me he dado cuenta que sí hay, inclusive los accesos. Ya hay muchos más accesos para personas con discapacidad que antes. Y, por ejemplo, autobuses también les dan preferencia, por ejemplo, en alguna fila a las personas con discapacidad. Sí se ha habido mucha inclusión. Es importante reconocer que antes de cualquier discapacidad, antes de cualquier condición, tenemos que conocer a las personas y saber que antes de cualquier juicio que podamos tener, hay una persona que, obviamente, como cualquiera de nosotros, quiere ser tratada como tal, como persona. Y yo creo que lo primero es conocer, acercarnos, romper ese miedo que de repente podemos tener, conocer a la gente, y eso nos va a ayudar mucho a incluir, que todos estemos incluidos, a que, pues sí, a que nos veamos como somos, nada más, ¿no? Yo creo que si nos comparamos hace 20 años a como estamos ahorita, hemos avanzado mucho. No el tamaño de pasos que quisiéramos o la velocidad que quisiéramos. Antes no se hablaba de discapacidad, antes mucho menos se hablaba de lo que es una inclusión. Antes simplemente se sabía que había discapacidad y poco lo veíamos en la calle, en los centros comerciales, estaban escondidos. Actualmente no, actualmente cada vez vemos más a chicos con discapacidad trabajando, chicos en la calle, familias que salen a su centro comercial. Donde quiera yo voy con mi hija, a donde quiera que me inviten me la llevo, y este, y todas mis amigas ya la conocen muy bien, y es aceptada, es incluida a la sociedad. No tengan miedo a conocer un poquito más de temas, a lo mejor poco hablados. Importante, nadie estamos exentos de la discapacidad. Todos en cualquier momento, pues vamos a tener, no sé, a lo mejor mayor edad, a lo mejor un accidente, a lo mejor un hijo, no sabe uno, ¿no? Que pudiera depararnos. Entonces estar abiertos como a conocer este tema. Y pues invitarlos a que conozcan el CRIT. Invitarlos a que vean lo que se trabaja y todo lo que implica la vida y el trabajo de una persona con discapacidad. Para a veces ser un poquito más conscientes, ¿no? Y al ser más conscientes, pues también vamos a entender más lo que pasa y, en nuestro caso como CRIT, pues saber lo que implica tanto de trabajo, pero también como económico, el poder apoyar a que una persona pueda tener igualdad de oportunidades. Se llevan a cabo sesiones psicoterapéuticas que están relacionadas con la aceptación de discapacidad. Todo lo que tenga que ver con discapacidad, ya sea de la persona atendida o de su familia, papás, abuelos, por ejemplo, en algunos casos hermanos. Se lleva a cabo este proceso en el área de psicología. Y ya cuando llega uno adulto, pues prácticamente es continuar con los seguimientos médicos y pues enfrentarse como cualquiera de nosotros, ¿no? A un trabajo, a una relación, etc. Y pues que eso que yo viví, pues, le doy un mensaje a todos. Pues que no se dejen, o sea, que no se dejen de molestar de nadie, o sea, pues que se defiendan de ellos, de esos regresores. Que solamente, pues, cuando crezcan, este, se van a quedar como solos porque nadie es mejor que nadie. Y si lleguen así, pues van a tener problemas. Ella no se da por vencida. Lo que hace falta en la sociedad es un poco más de cultura en cuanto al trato, conscientes de que a todos nos puede pasar algún día. Hoy estás íntegro. Mañana puedes tener un gran reto. Música 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 Música